Hola, soy Jasmina Acuña. Estás escuchando un nuevo episodio de La Precisa, el podcast semanal del surtidor. En Europa ya hay países como España donde ya se habla sin tapujos de una segunda ola. Hoy vamos a hablar de las olas del coronavirus. Reflejan la acumulación de casos en el tiempo en un lugar determinado. Los casos aumentan de manera exponencial, de manera muy brusca en las primeras semanas, llegando a un pic y después, cuando hay un control eficiente, disminuyen los casos. Si tuviéramos que establecer una fórmula, podríamos decir que mayor flexibilización de las medidas, mayor número de casos y mayor saturación en los sistemas sanitarios a causa de este aumento. Mucho se discute sobre el regreso del virus. Pero ¡hey! No estaba muerto, sino que nunca se fue. No, el día de nuestra curva es demasiado chata y demasiado, no me siento demasiado larga. El titular de la Dirección Nacional de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, dijo esta semana que en Paraguay estamos teniendo una primera ola muy parecida a la segunda ola europea. Generalmente las mesetas son de cinco o seis semanas nada más, ¿verdad? Que la noche está durando mucho más. Y nuestra explicación es un poco que, a diferencia de un montón de otros países que aplicaron la cuarentena cuando tenían el pico, nosotros lo que hicimos, nosotros lo hicimos al revés. Nosotros empezamos con cuarentena, entonces el virus sale, lo que ya da miedo en el testigo. Nuestra curva no es habitual. Y a medida que debería ir descendiendo, nosotros vamos abriendo diferentes actividades económicas y activando diferentes grupos sociales, culturales y económicos. Y eso vuelve a generar un riesgo que vuelve a aumentar el número de casos. Entonces, eso es lo que va mostrando un poco también la meseta. En vez de disminuir, vuelve a generar casos y vuelve a compensar esa disminución. Explicó que la segunda ola de contagios se produce aproximadamente al cabo de tres meses de finalizar la primera ola. En marzo y abril, la COVID-19 golpeó brutalmente a algunos países como Italia y España, mientras otros como Alemania y Portugal lograron escapar a la debacle. En algunos casos, porque el ejemplo de los primeros les permitió adoptar medidas drásticas antes de que el virus entrara a su territorio. Ahora, lo que nosotros tenemos que estar atentos es qué va a ocurrir en Brasil. Ahora sí tenemos que estar atentos, porque en un momento ocurría en Brasil, porque teníamos la frontera cerrada, ahora tenemos la frontera abierta. Entonces, cuando ocurra en Brasil algo, se va a venir con mucho más rapidez a ocurrir en nuestro territorio. Hasta el 17 de octubre, República Checa tenía el mayor número de casos acumulados. Le seguían Bélgica, Holanda, Francia, Reino Unido y España. Los datos del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, SDC, muestran que si bien los casos registrados de COVID-19 están aumentando en estos países europeos, las muertes no aumentan a la misma velocidad. Pero una de las características inquietantes de esta segunda ola es la diseminación geográfica. Bruno Ciancio, que dirige el equipo dedicado a la COVID-19 del SDC, explicó que si bien el nivel de transmisión del virus es más bajo, ahora está en todas partes, lo cual puede ser más peligroso. Presidente Emmanuel Macron va a poner en toque de queda más de 20 millones de franceses. Pasa este sábado. Por la segunda ola de COVID-19 que pronosticaron los científicos alrededor del mundo, Europa se vio obligada a tomar medidas y poco a poco volvió a imponer cuarentena total, toques de queda, cierres de negocios y estados de emergencia. Según Ciancio, en una mayoría de los países europeos crecen los contagios de la población más vulnerable a la COVID-19, las personas mayores de 65 años, lo cual está disparando la mortalidad y los ingresos en la UCI. La lección fundamental que deja la primera ola es que hay que hacer lo posible para evitar caer en una transmisión generalizada del virus. La Organización Mundial de la Salud llamó este lunes a no bajar los brazos en la lucha contra un coronavirus que estrecha cada vez más el cerco en Europa, pone a la economía contra las cuerdas, desata protestas e incluso se politiza. El martes, la OMS dijo que las muertes diarias por COVID-19 en Europa habían aumentado en casi un 40% en una semana. La doctora Margaret Harris de la organización advirtió que Francia, España, el Reino Unido, los Países Bajos y Rusia habían experimentado algunos de los aumentos más significativos. Al mismo tiempo, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, declaró que se podrá saber en su país antes de finales de este año si existe una vacuna contra la COVID-19 que sea segura y efectiva. De todas formas, advirtió que una posible vacuna no eliminaría las normas de restricción y seguridad que se aplican hoy en todos los países para evitar la transmisión del virus. Tan importante como lavarse las manos es protegerse de la desinformación. Si recibiste un mensaje, audio o video por WhatsApp que te parece sospechoso, envíanos al 595-981-167-320. Gracias por escuchar este informe, con la precisión sobre el coronavirus en Paraguay. Este podcast fue realizado por Juliana Quintana, Nicolás Granada y quienes habla, Jazmín Acuña.